¿Qué tal? Buenas noches, sean bienvenidas, bienvenidos a este tiempo en el que le estamos dedicando durante toda esta semana a conocer más de cerca el perfil de quien está detrás de esa candidatura. En esta ocasión lo hacemos con el Partido Popular, con José Luis Sanz. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Muy bien. Recta final, ¿no? Recta final ya y deseando ya terminar para ver el resultado. El resultado el próximo domingo, nada, en unos días estamos ya todos los sevillanos llamados a decir qué color político y sobre todo quién es el próximo alcalde o alcaldesa. En este caso aspiramos, ¿no? Aspiramos, José Luis, a conseguir esa alcaldía, un sueño dorado que hemos tenido oportunidad de conocer en algún momento, pero bueno, ¿cuál es su pensamiento antes, horas antes de poder llegar a esa alcaldía? ¿Cuáles son esos sentimientos, esos pensamientos? Yo soy optimista, ¿no? Soy optimista porque yo empecé, la primera vez que yo dije los días que faltaban para las elecciones municipales, dije que faltaban 600 días. O sea, que imagínate la cantidad de vueltas que yo me he dado por los barrios de Sevilla, por las calles de Sevilla, la cantidad de sevillanos y sevillanas que yo he escuchado. Entonces creo que tengo un conocimiento muy exhaustivo de la problemática de la ciudad. Creo que estoy ya dando muchas soluciones a muchos barrios y a muchos sevillanos y sevillanas y la verdad es que yo tengo buena impresión. ¿Impresión por qué? Primero, por la tendencia que vienen diciendo las encuestas en este último año. Las encuestas no son una fotografía. Tienes que quedarte con lo que vienen diciendo a lo largo de un año. Vienen diciendo que el PP no para de subir un poquito y el PSOE no para de bajar un poquito. Y si a eso le sumo yo la percepción que tengo de los barrios, de lo que respiro en los barrios de Sevilla, yo soy optimista porque lo que respiro en los barrios es ganas de cambio. Bueno, pues veíamos las imágenes del ayuntamiento. Ese es el lugar o el objetivo para poder llegar a partir del próximo domingo. Vamos a intentar, como estamos haciendo durante toda esta semana, para conocer un poquito mejor el proyecto que el Partido Popular presenta para llegar a esa alcaldía de Sevilla. Lo dividimos como siempre en cinco bloques. Hablamos en un primer lugar de turismo. Sin duda alguna es una de las asignaturas que tenemos muy pendientes, pero sobre todo la tenemos pendiente cómo gestionar este incremento del turismo y sobre todo cuál sería el modelo que presenta el Partido Popular si llega a la alcaldía en referencia al turismo. El turismo, desgraciadamente, se nos está desbordando un poquito. El turismo es la principal industria de la ciudad de Sevilla y, por tanto, hay que cuidarlo y mimarlo. El gran error de estos años, la gestión socialista de ocho años en el ayuntamiento de Sevilla, es haber pensado que Sevilla podía depender única y exclusivamente del turismo. Sevilla no puede depender única y exclusivamente del turismo. Sevilla no se puede resignar a que lo único que tenga es el turismo. Entonces, Sevilla tiene que aspirar a seguir siendo una potencia turística, pero también ser una capital empresarial, una capital tecnológica, una capital aeronáutica y una capital industrial también, aprovechándose, en el buen sentido de la palabra, de la bolsa de suelo industrial que queda en el área metropolitana de Sevilla o incluso todavía en la ciudad de Sevilla. Relacionado precisamente con el turismo, yo creo que una de las grandes asignaturas también es cómo gestionar las licencias turísticas, ¿no? Como declaración o no de zonas saturadas. El turismo en este momento se está desbordando, se ha desbordado ya un poquito. ¿Por qué? Porque en los últimos ocho años se han dado 45.000 nuevas plazas de apartamentos turísticos, viviendo con fines turísticos y las ha dado precisamente el que el ahora alcalde que ha sido durante siete años delegado de turismo de la ciudad de Sevilla. ¿Qué había que haber hecho a lo largo de estos años? Pues haberse sentado con la Junta de Andalucía, es una competencia autonómica, pero las licencias las solicita, las da el Ayuntamiento de Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo, pero había que haberse sentado con quien tiene la competencia, la Junta de Andalucía, para plantear cómo conseguimos que a Sevilla no venga ni un apartamento turístico más. ¿Por qué? Si yo soy alcalde de Sevilla, los apartamentos turísticos que tenemos los tenemos ya, eso no tiene el arreglo, pero no nos cabe ni un apartamento turístico más. En Sevilla además tenemos que buscar un turismo de calidad. Hablamos mucho de buscar ese modelo turístico de calidad y se ha hecho poco en estos años. Yo creo que a Sevilla no le hace falta que venga en este momento ni un turista más, lo que le hace falta es que el que venga duerma una noche más. Y después hay turismo, sinceramente, que creo que no nos aporta absolutamente nada. Por ejemplo, salimos los sevillanos o sevillanas el sábado a mediodía al centro de Sevilla, el casco histórico de Sevilla, y nos encontramos el centro de Sevilla lleno de despedidos de solteros o de solteras con la charanga, que sinceramente creo no nos aporta absolutamente nada ni traen nada bueno a la ciudad de Sevilla. ¿Están de acuerdo con la declaración de zonas saturadas del centro, de zonas especiales? Bueno, es que hace casi 19 años, si no me equivoco, que no se actualizan las zonas acústicamente saturadas. Esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Cuando yo sea alcalde de Sevilla, dentro de un mes, el 17 de junio, si no me equivoco, tomaríamos posesión. Una de las primeras cosas que hay que encargar es actualizar las zonas acústicamente saturadas de la ciudad de Sevilla. Llevan 19 años sin actualizarse. ¿Los grandes eventos sería otra de las grandes asignaturas que entiendo que también seguirían en ese proceso de atracción de grandes eventos? A Sevilla se le dan bien los grandes eventos. No nos engañemos. Tenemos una experiencia muy buena en la organización de grandes eventos deportivos, culturales, musicales, de todo tipo. Con lo cual, esta ciudad tiene que seguir apostando por los grandes eventos deportivos. Tenemos ahora, además, la Junta de Andalucía que ha apostado y ha apoyado, ha respaldado al Estadio de la Cartuja, invirtiendo una cantidad muy importante para revitalizarlo. Estaba totalmente abandonado. Y Sevilla tiene que seguir aspirando a la organización de grandes eventos deportivos, musicales, culturales. Pero Sevilla, evidentemente, no puede depender única y exclusivamente de esos grandes eventos tampoco. Yo digo mucho que el futuro de Sevilla no está en la alfombra roja de los Goya. Tienen que venir los Goya, tienen que venir los Grammys, tienen que venir finales de la UEFA, tienen que venir... Pero Sevilla tiene que confiar en el turismo como potencia turística, pero tiene que seguir buscando opciones para que seamos una ciudad atractiva para la empresa, una ciudad atractiva para la industria y Sevilla sea una ciudad industrial también. En el siguiente bloque, después de seguridad, hablaremos precisamente de economía, que en esa economía, lógico, está también el tema de la atracción de las empresas. Pero vamos a dedicarnos también, porque hilando con el tema del turismo, hay dos temas importantísimos, que es el tema de la seguridad y el tema de la limpieza. Son dos asuntos vitales también y que ustedes durante la campaña han apostado muy fuerte para mostrar cuál es para ustedes esa percepción que tienen o cuándo han ido conociendo esos barrios. Hablamos de seguridad, por un lado, los planes de seguridad que tendría el Partido Popular si llegáis a la Alcaldía el próximo domingo. Seguridad. El problema de la seguridad no es un problema del PP o de la oposición que quiera echarle en cara al actual alcalde el tema de la seguridad. Sevilla en el último año ha subido nueve puntos en la tasa de criminalidad. En Sevilla tenemos tres problemas. Primero, faltan 500 policías locales que no han salido en estos últimos años, en los ocho años de Partido Socialista. Faltan 500 policías nacionales que el alcalde de Sevilla no le ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que tenía que mandar a Sevilla. Estamos hablando ya de mil efectivos que en una ciudad como Sevilla se nota mucho. Y al contrario que en otras capitales españolas, que sí se ha hecho, en Sevilla no se ha invertido nada en incrementar las zonas o en invertir en zonas de videovigilancia. Uno va ya a casi cualquier ciudad de nuestro entorno y se encuentra que en cada esquina de cada calle hay una cámara. En Sevilla no nos encontramos cámaras en ningún sitio. Si sumamos esos 500 policías locales que nos faltan, 500 policías nacionales que faltan, zonas de videovigilancia que no hay. Y la mala organización, dirección y gestión de la policía local de Sevilla, una plantilla de magníficos profesionales pero que está desmotivada, que no tienen medio equipamiento digno para competir con el día a día, que están en unas instalaciones que son indignas y que no nos merecemos en la capital de Andalucía que somos. Entonces nos encontramos que esa mezcla de tres variables es la tormenta perfecta. Faltan policías locales, faltan policías nacionales, faltan cámaras en la ciudad de Sevilla, la policía local está desmotivada, no está bien organizada. Sevilla es una ciudad cada día más insegura. Entiendo. ¿Qué quiero hacer yo? Perdón. Exacto. Sacar las plazas de policía local, casi 500, exigirle al gobierno de la nación las 500 plazas de policía nacionales que nos faltan e invertir en cámaras y en zonas de videovigilancia. Sería una de sus prioridades, entiendo por sus palabras. Sí, porque yo creo que, mira, Sevilla ha tenido dos problemas fundamentales. Primero, es una ciudad que no funciona y segundo, es una ciudad que ha perdido mucho con respeto a otras capitales españolas. ¿Qué quiere decir que Sevilla no funciona? Una ciudad sucia y cada día más insegura, zonas verdes muy mal cuidadas, aparcamiento un desastre, el tráfico cada día peor y cada día un poquito más insegura. La limpieza era el otro asunto en este bloque. Hablamos de la limpieza de las calles. Bueno, lo hemos citado porque, lógicamente, en los informativos hemos ido contando cómo ustedes también han ido denunciando esa falta de limpieza. ¿Cómo solucionarían este problema? Bueno, el problema de limpieza también tiene nombres y apellidos. Hay dos nombres y apellidos. Uno se llama Antonio Muñoz y otro el gerente de la empresa que puso, de Lipasan, que puso también Antonio Muñoz. Vamos a ver. ¿Qué pasa en Lipasan? Lipasan es una empresa que ha funcionado en otras épocas. A mí me dicen hoy, me he encontrado algún trabajador de Lipasan y me ha chancar a que es que dice el Partido Socialista que yo quiero privatizar Lipasan. Yo no quiero privatizar Lipasan. Yo quiero que Lipasan funcione para que la ciudad esté limpia. ¿Qué pasa en Lipasan? ¿Qué ha pasado en estos últimos ocho años? Primero se ha puesto a un mal gerente que no sabía ni lo que era una empresa pública, ni lo que era una empresa municipal, ni lo que era una empresa que recogía y recibía de salud urbanos. Entonces, lo primero que hay que hacer en la empresa es buscar a un buen profesional del sector que sepa de qué va la historia. Segundo, hay que planificar las inversiones o los incrementos de plantilla que han hecho falta en estos ocho años. No se ha hecho. Tercero, hay que planificar las inversiones en maquinaria que había que haber hecho en estos ocho años. Ahora nos estamos encontrando que todavía hay cera de Semana Santa en nuestras calles o que todavía nos encontramos a operarios quitando la cera. después de mes y medio, dos meses, que hace desde el domingo de resurrección. Entonces, esa falta de gerencia, de gestión, de buena dirección, de planificación de plantilla, de planificación de maquinaria, de inversión en maquinaria, pues hace que Lipasan no funcione y que la ciudad esté sucia. ¿Qué quiero hacer yo? Buscar un buen gerente, planificar la plantilla que nos hace falta, planificar las inversiones que nos hace falta y un plan de choque que hay que poner en marcha para intentar que Sevilla esté limpia en el menor tiempo posible. Yo quiero ser el alcalde que consiga que la ciudad más bonita del mundo deje de ser la más sucia de España. En ese contacto que usted ha tenido durante toda esta campaña y durante la pre-campaña, ¿la suciedad va por barrios? No, no. Desgraciadamente, mira, hay una frase que me dicen todos los vecinos, vaya al barrio que vaya y me dice, como este barrio de sucio no está ninguno, y yo siempre le digo lo mismo, desgraciadamente la ciudad está hecha una auténtica porquería y da igual que estés en los remedios, que en el Cerro, que en Bami, que en el Tiro de Línea, que en Palmete, yo vengo ahora del Polígono Sur, acabo de llegar del Polígono Sur, de un arroz que hemos tenido allí con vecinos. Toda la ciudad está... La palabra que mejor define en este momento todo lo que pasa en Sevilla es dejadez, dejadez, desidia y abandono. Y en este momento, evidentemente, la falta de limpieza es el síntoma más evidente del abandono de la ciudad. Y es en todos los barrios. En el siguiente bloque hablamos de dos temas también importantes, la movilidad y el urbanismo, en cuanto a la movilidad, el estado del tráfico de la ciudad, también, según qué horas también, pero bueno, realmente habría o tendrían estos preparados planes para la mejora de este tráfico dentro de la ciudad. El tráfico se ha convertido, la situación del tráfico, en una ratonera en algunos momentos del día. ¿Por qué? Porque no se había planificado las grandes obras de la ciudad a lo largo del tiempo. Entonces, nos encontramos a un alcalde, un delegado de urbanismo que fue durante siete años y un alcalde ahora que, como delegado de urbanismo, no supo planificar las grandes obras que hacía falta en la ciudad en el tiempo, en su ejecución en el tiempo. Entonces, nos encontramos. Avenida San Francisco Javier, cortada al tráfico. Ronda de Capuchino la ha estado casi, en todo un tramo. Cruz Roja, Avenida de las Razas ahora y Torneo. Entonces, nos encontramos a cinco grandes arterias de la ciudad de Sevilla, todas cortadas en el mismo momento, con la prisa de que, como llegan las elecciones, algo tendremos que inaugurar. Entonces, el gran fracaso del tráfico en estos años, en estos últimos años, ha sido la falta de planificación y la improvisación. Yo, por ejemplo, cuento un ejemplo. Yo soy alcalde de Sevilla y a mí me dice Avenida de las Razas, que es el último corte que se hace, además, previo a la feria, después de Semana Santa y a la feria. Una obra que, además, no es municipal. Es una obra de la Confederación Hidrográfica de Alquivir, de la Junta de Andalucía, Consejeros de Agricultura, y hay otra administración, pero no me acuerdo cuál era. Ayuntamiento, no. Entonces, yo soy alcalde de Sevilla y a mí me dicen que antes de la feria, o poco antes de las elecciones municipales, me van a cortar la Avenida de las Razas. Y yo, evidentemente, a todos esos que me dicen que hay que cortar la Avenida de las Razas, les digo que me lo hubieran planteado antes. Porque es muy importante, en un ayuntamiento, planificar la ejecución de las grandes obras de la ciudad, para que no coincidan en el tiempo y amortiguar los problemas que esa obra genera. En la parte que corresponde al ayuntamiento, llegando a la alcaldía, en lo referido al transporte público, bueno, las líneas de metro, TUSAM, ¿cómo serían las líneas maestras de este...? La clave de la movilidad de Sevilla es el metro, que sigamos ampliando la red de metro. Nosotros, yo, como alcalde que voy a ser de la ciudad de Sevilla, tengo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía de que la ampliación de la red de metro de Sevilla no va a parar. Ha empezado ya la obra del tramo norte de la línea 3, está actualizándose el proyecto del tramo sur de la línea 3 y tenemos el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía de la actualización del proyecto de la línea 2, que yo ya he pedido al presidente de la Junta que esa línea 2 tiene que ser tan prioritaria como el tramo sur de la línea 3. ¿Por qué? Porque la línea 3 de metro es muy importante, soluciona desde Pinomontano hasta Permejales, una zona brutal, ha cruzado toda Sevilla, en la línea de los tres hospitales además. Pero la línea 2 de metro también da servicio a una población muy importante que son los vecinos de Sevilla Este, 98.000 sevillanos y sevillanas que viven totalmente aislados, con tres líneas de transporte público de TUSAM y que nadie se ha acordado de ello. Entonces, yo tengo el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía no solo de que se va a seguir ampliando la red de metro, sino que el tramo, la línea 2 será tan prioritaria como el tramo sur de la línea 3. Y después, movilidad, evidentemente, si hablamos de movilidad, la C40. La C40 es una obra importantísima no solo para la movilidad de la ciudad, del área metropolitana, de Andalucía occidental. La C40 es una infraestructura que será también un motor económico de la ciudad de Sevilla. ¿Por qué? Porque en su entorno creará nuevas áreas de actividad económica para la ciudad de Sevilla. Pero hay que terminarla. Es que desde el año 2018 no se licita un nuevo kilómetro de la C40 de Sevilla. Entonces, la prioridad, yo como alcalde de Sevilla, una de las prioridades que me marco es acudir a Moncloa a exigirle al presidente del gobierno el remate de la C40 o la continuidad de la C40. Tengo la certeza, además, de que como al presidente actual del gobierno, a Pedro Sánchez, le queda poco, en diciembre vamos a tener un presidente en Moncloa, el señor Alberto Núñez Fijo, que seguramente será mucho más receptivo a todo ese déficit de infraestructura que tiene la ciudad de Sevilla. Pasamos al bloque de economía, siendo alguna también es lo que nos afecta a los bolsillos, a los sevillanos sí que nos están viendo y cómo mejorarían. Es decir, por ejemplo, el desempleo juvenil, si era uno de los temas o uno de los asuntos dentro de las competencias que tendría un ayuntamiento, ¿cuáles serían sus líneas maestras? Un ayuntamiento tiene pocas competencias en empleo, pero sí puede hacer muchas cosas, para que en su ciudad se genere empleo. ¿Cuál es el problema de la ciudad de Sevilla en los últimos años? Sevilla se ha convertido en una ciudad que aburre a cualquiera que quiera invertir un euro en la ciudad de Sevilla. Entonces, el principal objetivo mío como alcalde que voy a hacer es conseguir que Sevilla vuelva a ser una ciudad atractiva para la inversión, vuelva a ser una ciudad competitiva. ¿Eso cómo se consigue? Eliminando trabas burocráticas, trabajo administrativa, trabajo urbanística. Si conseguimos que Sevilla vuelva a ser atractiva para la inversión en una ciudad competitiva, conseguiremos que esta ciudad vuelva a empresa, vuelva a industria y se genere empleo. Yo además quiero ser el alcalde que ponga freno a esa fuga de jóvenes talentos que tenemos en Sevilla. Sevilla tiene un potencial universitario que no tiene otra ciudad en el sur de España. Tiene una capacidad universitaria que no tiene ninguna otra. Entonces, ayuntamientos y universidades tienen que ir de la mano para frenar esa fuga de jóvenes talentos. ¿Cómo frenamos esa fuga de jóvenes talentos? Primero, si conseguimos ser otra vez atractivos y ser competitivos, vendrán empresas, vendrán industrias y generaremos empleo, que es la clave. Y segundo, hay que construir vivienda, porque ese es otro de los problemas que han tenido los jóvenes en los últimos años. Ni tenían empleo, ni tenían vivienda. No solo los jóvenes. Hay muchos vecinos de Sevilla que en otros municipios del área metropolitana de Sevilla, de nuestro alrededor, dos hermanas, Mirena, Tomar y Alcalá, han encontrado más ofertas de vivienda a mejores precios y con mejor calidad de vida. Entonces, yo quiero ser ese alcalde que frene la fuga de jóvenes talentos, que genere empleo, que atraiga empresas, industrias para generar empleo, que construya viviendas y que todo ese valor añadido que aportan nuestros jóvenes universitarios que se formaron aquí, pues evidentemente se quede en la ciudad de Sevilla. Como último bloque, dedicamos al medio ambiente. En fin, estamos en esa situación actual en la que nos encontramos con la sequía. ¿Cómo apostarían desde el Partido Popular? ¿A la creación, por ejemplo, de espacios verdes, de más parques? Bueno, Sevilla tiene un problema, pero no solo ahora que llega el cambio climático. O que empezamos a sufrir los efectos del cambio climático. Sevilla tiene un problema y sufrimos durante medio año las condiciones climáticas, las temperaturas que sufrimos. En Sevilla, como alcalde que quiero ser, me tengo que marcar un objetivo y me lo he marcado. Reducir la temperatura de la ciudad. ¿Y eso cómo se consigue? Pues eso se consigue con más arboledas. En Sevilla tenemos, hemos instalado en nuestros últimos ocho años casi 5.000 árboles. Tenemos en este momento en la ciudad más de 4.000 alcorques vacíos que dijeron que iban a trasplantar. Toda una mentira. En Sevilla tenemos que plantar más árboles. Tenemos que crear nuevas zonas de sombras con más arboledas, con más toldos, con más pérgolas vegetales, con más agua, con más fuentes. En definitiva, Sevilla tiene que hacer mucho, no solo para amortiguar esos efectos del cambio climático que vienen, sino porque aquí en esta ciudad, dentro de 15 días, 20, estamos ya a 40 grados. Entonces, sombras, arboledas, pérgolas vegetales, agua, son iniciativas fundamentales que hay que empezar a hacer cuanto antes. O sea, no solucionamos o no amortiguamos los efectos del cambio climático que vienen y de los que están todos a la izquierda poniendo cuatro tolditos en la calle Tetuán. Así no hacemos nada. En cuanto a las energías renovables, por ejemplo, también apostarían, entiendo, ¿no?, por el uso de ellas. Es que Sevilla tiene un potencial brutal para energías renovables. Sevilla, frente a otras capitales andaluzas, que por su geografía tienen otra circunstancia, Sevilla, la provincia, tiene un potencial brutal para ser la capital de las energías renovables. Entonces, hay además una cantidad de empresas domiciliadas que están en Sevilla, que están apostando por este nuevo tipo de energía. Y Sevilla tiene que saber, igual que tiene que saber ser la capital aeronáutica del sur de Europa, junto con Tológicón, junto con Hamburgo, porque tenemos potencial historia y tradición, y ahora vienen nuevos productos de Airbus que Sevilla tiene que saber dar un paso adelante para coger. Igual que Sevilla tiene que defender la industria de defensa y militar que tenemos en esta ciudad, provincia, la metropolitana, hay que defenderla además sin complejo. Ahora pueden venir, una de las peores cosas que le puede pasar a Sevilla es que en la próxima legislatura tengamos un gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez con la izquierda radical y antisistema. ¿Sevilla tiene que defender y dar un paso adelante para apostar por esa industria de defensa y militar que tenemos en esta ciudad y que tanto aporta a nuestro producto interior bruto? Son líneas a actuar, lógicamente, José Luis, en este reto que tiene por delante y sobre todo quedan muchos indecisos también, ¿no? Según esas encuestas había gente que todavía está en ese momento que no sabe muy bien. Intentamos que se aclaren conociendo esos programas. ¿Tienes ahí una cámara, por si le quiere dirigir directamente a ellos y a ellas, pues para pedirles el voto y que sea la opción del Partido Popular la que elijan el domingo? Sí, bueno, yo quiero pedirle la confianza y el voto fundamentalmente a tres sectores. Primero, a todos aquellos sevillanos y sevillanos que votaron a Juanma Moreno en las últimas elecciones autonómicas, a todos aquellos que apostasteis por consolidar el cambio político en nuestra tierra de Andalucía, que veáis también la necesidad y la falta que le hace a Sevilla de un cambio político. Después, segundo, yo quiero pediros el voto a los indecisos. A los indecisos que pensáis también que durante estos ocho años a Sevilla le ha faltado ideología, le ha sobrado ideología, perdón, y le ha faltado gestión. Yo quiero ser ese alcalde de la gestión. Me he llevado 15 años de alcalde en Tomares y he demostrado que vengo con lo de los hechos que sé gestionar. Y tercero, yo quiero pedirle también el voto y su confianza a muchos votantes del Partido Socialista. A muchos votantes del Partido Socialista que no se identifican con este Partido Socialista de Pedro Sánchez. Yo a todos esos votantes les pido prestado el voto, pero no para cambiarle su ideología, ni su forma de ser, ni su forma de vida. Yo no quiero intentar que empiecen a ser de centro, de centro-derecha o derecha. Yo simplemente les pido prestado el voto a todos esos votantes socialistas que en este momento no se identifican con su partido para que me dejen trabajar para mejorar la calidad de vida en sus barrios. Y para eso les pido el voto y su confianza. Pues es la confianza que el próximo domingo veremos esos resultados. Ya para terminar, José Luis, de José Luis que empezó hace 600 días al que estamos hablando hoy, ¿qué cambio ha visto en su persona? Bueno, mi persona es un profundo conocimiento de la ciudad de Sevilla. Yo soy nacido en Sevilla, nací en la que ya es José Luis, soy hermano de las dos hermandades de la Alfalfa. Yo he estudiado en un colegio de Sevilla, desde primera vez hasta COU, en una facultad de Sevilla. Aunque me fui cuando me casé en el año 2000 a vivir a Tomare, no he dejado nunca de hacer vida en Sevilla. Nadie me puede decir. Pero a mí me ha sorprendido en estos 600 días que llevo pateándome la ciudad, los barrios, los distritos, el estado de abandono en el que se encontraba la ciudad. Yo llego muchos días deprimido a mi casa pensando cuánto tiempo tardamos en poner esta ciudad al día. Me consuelo pensando que como hay tanto margen de mejora, porque como las cosas se han hecho tan mal, a poco que hagamos vamos a mejorar. Pero yo quiero hacer mucho. Pues es el reto que tiene por delante si el próximo domingo sale elegido como alcalde, así que será la siguiente entrevista en calidad de ellos, si así lo quieren los Sevillanos. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ponemos punto y final en esta ocasión, conociendo la propuesta en la candidatura a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular. Mañana pondremos ya punto y final en este especial de elecciones que convocará el próximo domingo a toda Sevilla para votar y decidir. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!